Estamos aquí ya preparándonos para ir a Bordeaux, cargando la bicicleta. Falta la de Emilio, la de Berrio y la de Belén. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Tres bien, tres bien! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola! 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 Pues mira! Sí señor! ¡Buen provecho! àoo Craigaaa Un video, un video para recordar. Un video, un video para recordar. Un video, 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 un video, un video, un video. Un video, un video, un video, un video, un video. Estaría bien. Fueros parados. En mi camóforo. La ría del Garona. ¡De nada! ¡Avante! Sí. Aquí ya bajando más apaguito. Ya estamos en las dos horas y media de pedaleo. ¡Está aguantando! ¿Verdad? ¡Qué bien! Esta comarca se llama Las Landas, ¿no? Aquí nos hemos quedado solos. Vamos a llegar pronto al control de Tartas. Después de rodar un montonazo de kilómetros y restas interminables. Aquí estamos en el control de Tartas. ¡Dale Ramón! ¡Dale Ramón! ¡Dale Ramón! ¡Mete el plato grande y baja el piñón! 120 kilómetros. Velocidad media. 24,19 kilómetros por hora. ¿Por qué de esto? Comprar una botella de alcohol. Ya pasó el marcel y ya se lo ha hecho un preparado mexicano. Aquí son todos. Ya estás. ¡No! ¡No! Ya te lo. ¡Ale, ale! ¡Hombre! ¿Qué tal? Pues aquí vamos en el kilómetro 217. ¡Me estoy hablando a la cámara! ¡No te preocupes! ¿Qué ríos es este? A ver, tenemos una panorámica. Estamos empezando a subir. Buscando una fuente. ¿Cómo no va a haber una fuente en mitad de un cementerio? Tiene que... A ver, a ver. ¡Mira dónde estaba la fuente! Adelante, Diego. Tienes el honor. Y está aquí al lado. Se me ha dado la vuelta a la iglesia. Bueno, ya tenemos suministro. Vamos suministro. Voy a... Este es más grandeo la cubierta rosta. ¡Gracias! Vamos a subir al puerto de Palombieres. ¡Gracias! 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 ¡Vamos para allá! ¡Para allá! ¡No, para allá no! Estamos en pleno País Vasco francés, llegando a Saint-Jean de Pied-de-Port. Por ahora nos hemos librado de la lluvia, pero parece que nos va a costar cruzar los Pirineos porque ahí hay una buena nube de tormenta. Vamos a por ellas. Estamos 268 kilómetros hoy. Doscientos sesenta kilómetros. Velocidad media 20,4 kilómetros por hora. Será un atajo. Kilómetro. Es que no va a parar, hasta que no lleguemos al otro lado. Bueno, nada más que hay que llevar así. Hasta allí, macho. Claro, pues ahora comer algo y llenar los billones. Vamos. Me siento. Me siento. Me siento. Fue una alegría. Vamos para acá. Bueno, pues hemos salido de Saint-Pierre-des-Portes y ahora vamos camino fresquitos, o sea, calentitos, con ropita seca, bien mamados. ¡Qué bonito, qué bonito! He guardado la batería en el carro. ¡Corre! ¿Ya ves? No voy a salir a la madrita. A ver. No voy a salir a la madrita. 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 Comienza la segunda jornada. Vamos camino de Berbintana, acabamos de salir de Artajona. Al final un poco más tarde de lo que queríamos. Porque ayer la tormenta y la lluvia nos dejaron caos. Pero vamos haciendo caminos. A ver a qué hora llegamos a Madrid. Aquí conoces que el pobre se ha pegado. La aventura penaliza. Bueno, 60 kilómetros no es nada. Bueno, vamos para allá. Con alegría. Con alegría. Toma el lado. Me gusta el lado que tenga cerveza. Muy bien. Allí, la derecha, toma el. Allí. Vale, gracias. Vale, gracias. Kashina. Ahí están dos sillas Hay olivares Y viñedos Estamos llegando a Calahorra, a Rioja Ahí está Está mejor lo que es Cap Va a ser la frecete A los mirales habrá Pero Que te diga que él en la Madrid dijo Como me quedé en el suelo El Paco Perros camiando la rueda Antes de llegar a Elión Y dice a él Pero que tipo puta se ha dormido Ahí estirado en medio del suelo a la carretera Con el calocello del asfalto El Paco Perros camiando la rueda Lo que antes no era el puerto de Honcala Sino un puerto sin nombre El verdadero puerto de Honcala Está junto A la sierra de Honcala Que es esta Y ya estamos llegando Este es el punto de la ruta Luego los saltos de Barahona Venayas Esto no se hace Que lo sepas El Paco Perros camiando la rueda ¡Apaga! ¡Eh! ¡Tu vasquero gordo! ¡Venga! ¡Tu vasquero gordo! ¡ulators! ¡Venga! Yo creo que se fumaron agua en Borderos Por vinilo no sé si se afectó en las camas. ¿Dónde va? ¿Dónde va cachorro? Que me huelen las cabritas. Qué malos el tiempo. Angelito, llegamos. Casi, casi, casi. Faltan dos kilómetros. Atienza. Casi. Faltan tres鳥. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video